El PP de Castilla-La Mancha anuncia que abrirá un expediente disciplinario al alcalde de Villares del Saz, en Cuenca, tras llamar puta barata Podemita a la portavoz socialista, Cristina Maestre. Ella asegura que no ha recibido ninguna llamada de disculpas y que piensa mantener la denuncia. Ni rastro del alcalde de Villares del Saz tras el escándalo de sus insultos a través de Internet. José Luis Valladolid no está en su pueblo y aunque ayer decía esto... Intentaré el lunes llamarla y dile perdón personalmente. El teléfono de Cristina Maestre, la diana de sus insultos, todavía no ha sonado. No, a estas alturas todavía no me ha llamado. La portavoz del PSOE en Castilla-La Mancha no guarda rencor, pero insiste en que habrá visita a los juzgados. Esto es una agresión verbal, pero es una agresión contra las mujeres y por supuesto mantendré la demanda al margen de que él se disculpe. En cualquier caso está más que perdonado, pero no lo voy a consentir. Este polémico comentario... ¿Qué dice esta puta barata podemita? Hipócritas. Lo que pasa es que llevabais cuatro años sin robar y sin colocar a dedo a todos los lamepollas del PSOE. Sigue provocando reacciones de sus compañeros del PP. Una acción absolutamente reprobable, unas declaraciones que son injustificables. Todos lo reprueban. Absolutamente intolerables. Pero Aguirre también aprovecha la ocasión para compararlo con Guillermo Zapata. Entre los insultos de este señor y que a uno le llamen nazi y que lo comparen con los autores del genocidio, yo me quedo con los primeros. Lo que no hay de momento es ni cese ni dimisión, aunque el Partido Popular ha anunciado esta mañana que le abrirán un expediente disciplinario.